Hola, hoy día vamos a hablar sobre la magia de los pensamientos. Hemos dicho antes que somos lo que pensamos y que con nuestras palabras y con nuestros pensamientos vamos creando lo que queremos ser. Ahora, les voy a introducir otro concepto que viene a ser la metafísica o física cuántica. En la física cuántica hay varios misterios. Uno de ellos es el de la medida del átomo y la otra es el de la doble ranura. Si es que no lo saben, haré un video próximamente sobre ellos, ya que esto es que hace solamente una introducción. Pero, si seguimos los principios básicos de la física cuántica, junto con nuestros pensamientos positivos, logramos crear nuestro destino. ¿A qué me refiero? A que si día a día escribimos lo que queremos y nos lo repetimos, Estamos, de cierta manera, como engañando a nuestro subconsciente. Y esa es la magia que nos lleva a manifestar esos milagros que ocurren. Por ahora solamente les voy a decir que es interesante ver que cuando uno escribe algo con certeza y que lo pone como dado y que realmente no solamente son palabras, sino que cuando tú escribes algo y lo escribes agradeciendo que ya se dio, los milagros ocurren y van pasando cosas como que son necesarias para que lo que tú has querido se dé. Entonces, tú piensas, oye, qué casualidad que yo quería esto y cierta cosa ocurrió o que alguien me llamó por teléfono o que de repente esta cita se dio a cabo. Entonces, todas esas cosas están basadas, uno, en la construcción de tu futuro a base de los pensamientos positivos. Y está basado también en principios de física cuántica. Entonces, por ahora, les dejo con el pensamiento de que reflexionen y vean esas veces en las cuales ustedes quisieron algo y de la nada ocurrió. Ya les voy a contar algunas historias de eso en relación a lo de física cuántica. Pero, uno es capaz de manifestar las cosas tan rápido como en el mismo día o tan rápido como en una semana. Así que los dejo con ese pensamiento. Piensen en su pasado. ¿Cuándo fue que algo les ocurrió y que apareció un milagro? Déjenme un comentario o escríbanme por el inbox. Díganme, ¿cuándo fue que ustedes desearon algo y se les dio y pareció un milagro? ¿Ok? Les dejo con ese pensamiento. Nos vemos mañana. Chao.